Será su conformación multicultural, será su resistencia puesta a prueba en muchas luchas, será el color de sus verdes y sus rojos, será el blanco de sus piedras que guardan los secretos del mundo antes del mundo, serán sus flores o sus cuentos, su tradición oral haciendo cimientos, pintando o esculpiendo, creyendo en fe y en clave pasada y en este tiempo. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Templo y Exconvento del Carmen Alto, Templo y Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, Templo de la Compañía de Jesús, Templo de San Agustín, Templo de San Felipe Neri, Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, Templo de San Matías Jalatlaco, Templo de los Siete Príncipes, Templo de la Merced, Parroquia de la Sangre de Cristo, Templo del Carmen Bajo, Templo de San Cosme y San Damián, Templo de Nuestra Señora de las Nieves, Templo del Patrocinio, Templo de Guadalupe y Capilla de Belén, Templo de Santo Tomás Xochimilco, Templo de San Juan de Dios, Templo de San Francisco, Templo de San José, Templo de San José, Capilla del Calvario, Templo de Santa María del Marquesado. Templo de San José, Capilla 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 del Marquesado. Canta la martiniana y mamá que alegra los corazones No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo peno En cambio si tú me cantas yo siempre vivo Y nunca muero En cambio si tú me cantas yo siempre vivo Yo nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cantas sones alegres mamá Música que no muere Lucero de la mañana El rey de todos los sones Canta la martiniana y mamá Que alegra los corazones No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo peno En cambio si tú me cantas yo siempre vivo Yo nunca muero En cambio si tú me cantas yo siempre vivo Yo nunca muero Yo nunca muero La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días